Tora, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Un placer. Amira Hidalgo, Esteban Godoy y todo el equipo la están saludando. Cuéntenos un poco de qué se trata Bienvenido a Mi Pueblo este proyecto. Bueno, Bienvenidos a Mi Pueblo surge desde nuestras fundaciones Vichis, que tiene un lugar en Suiza, fue creada en Suiza por emprendedores sociales. La idea y la intención de esta fundación es revertir la insostenible migración que existe hacia las ciudades y no ahora, sino bueno, antes de la pandemia migraban 3 millones de personas mundialmente hacia las ciudades, con todos los resultados que esas ciudades ofrecen a nivel mundial, que es la congestión, los gases que emiten, el desorden, la criminalidad, todos los conurbanos crecidos. Y tomamos un proyecto, realizamos la prueba piloto en Argentina para demostrar que esta tendencia migratoria puede revertirse si miramos a los pueblos con todo su potencial, con todo el potencial de desarrollo que tienen, y elegimos un pueblo en Argentina, porque lidera el ranking mundial de despoblación rural y de urbanización. La urbanización es 92% de la población de Argentina vive en zonas urbanas, cuando el promedio mundial es el 55%. Con respecto a esto, ¿este proyecto existía previo a lo que es la cuarentena, la pandemia del COVID-19? Y si en el caso de que esto sea así, ¿aumentó con esto de la cuarentena? Sí, el proyecto existe del 2016, donde invitamos a 20 familias, y con esto se anotaron 20.000 en cuatro semanas. Mira, 20.000. Con esto demostramos que la gente vive donde puede y no donde quiere, y que si les das una oportunidad de trabajo y de vivienda, con una bienvenida, porque esto es lo primero que se ofrece, por eso se llama el programa Bienvenidos a mi Pueblo, lo preparamos a la comunidad y descubrimos junto con ellos cuáles son las oportunidades económicas de negocios que tienen, y luego les brindamos todo un acompañamiento durante 30 meses para que esas familias se instalen, desarrollen sus negocios y construyan sus viviendas. Sí. Sí, Cintia. Y esto ya fue terminado, se concluyó con mucho éxito el año pasado, antes del coronavirus, con 23 nuevos emprendimientos que no están asociados al agro, con lo cual quedó demostrado que un pueblo puede crecer, no necesariamente con cuestiones relacionadas al agro, sino con Wi-Fi, y con todas las cosas que uno hace en una ciudad, puede hacerlas en un pueblo. Claro, ahí está el dato y el detalle. En producción, por ejemplo, nos preguntan, claro, y si yo quiero irme, ¿qué hago? Porque siempre el dato es el laburo, lo que se ha dado históricamente, sobre todo en la Argentina, en el mundo también, pero sobre todo en la Argentina después de la década del 40, con el advenimiento del peronismo, es que la concentración en los centros urbanos se ha dado por el tema laboral, entonces la clave está en el laburo, y lo bueno es que vos decís, y me parece que con la pandemia, perdóname, sí, lo que te decía y que vos contabas, me parece que con esto del teletrabajo y la posibilidad de que la gente puede laburar a distancia, me parece que este proyecto cobra mucho sustento. Sí, absolutamente. Estamos, digamos, ordenando con el gobierno, estamos en contacto con ellos porque también tienen mucho interés de volver a reproducirlo. Nosotros empezamos con el gobierno de Santa Fe y vamos para allá la escala, en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional estamos generando unas estrategias, porque como bien decís, desde los años 40, pero no solamente la Argentina, es un proceso de quiebre de producción rural, la forma cambia, y entonces todo lo que era ruralidad empieza primero a expulsar, porque no se da la solución en el lugar, y entonces se van estas familias que no tienen dos o tres meses de ingreso, porque cuando viene una máquina reemplaza a un hombre, y esto es un proceso de evolución, pero al mismo tiempo tiene sus consecuencias y hay que reaccionar a esto y buscar solución, ¿verdad? Claro. Cintia, con respecto a las zonas en donde la gente, ustedes lo llevan, ¿cuáles son? Que nos podés contar un poco acerca de eso, y también si se da, sobre todo en las parejas que recién están comenzando a formar su familia, o se da también en la gente que directamente quiere hacer un cambio radical en sus vidas. Bueno, las dos preguntas. En Argentina tenemos 2.500 pueblos, de esos pueblos hay pueblos como Colonia Belgrano, hemos visto muchísimos, porque muchos levantaron la mano, mostrando también una demanda. ¿Dónde es Colonia Belgrano? Escuela primaria, escuela secundaria, conectividad, acceso ha faltado a rutas, ambulancia propia, cercanía a una ciudad de una hora o dos horas máximo, si tenés una intervención distinta, porque también tenés hospitales a 20 minutos, en ciudades intermedias, es decir, hay un potencial que lo único que le falta es darle la visibilidad, como le dimos a Colonia Belgrano, en cada localidad hacer esos mapeos y organizarles, para poder invitar a aquellas familias que van. ¿Y qué tipo de familias era la pregunta? Todas. Incluso gente jubilada se ha ido, porque hubo una migración, si podemos segmentarla es, las familias que nosotros invitamos, era un segmento de familias que no tenía vivienda, tenía hijos, eran familias relativamente jóvenes, con un emprendimiento informal, que tal vez estaban dos o tres años, pero tenían su oficio, nosotros los capacitamos en el negocio, para que conozcan la región, para darle todas esas herramientas que necesitamos todos, y con ese acompañamiento, esas familias despegaron increíblemente, aumentando en el promedio el 40% en términos reales, no con la inflación, sino en términos reales, sus ingresos en el primer año inclusivo. Mira. Y con respecto... Así que el producto que ha tenido es increíble, todas las familias están en sus casas, viviendo, desarrollaron sus empresas de la mano de internet, y muy integrados a la comunidad. Cintia, a ver, también la pregunta es, yo estoy escuchando esto, y mucha gente, mirando del otro lado, obviamente, de la pantalla, dice, bueno, me interesa, ¿cómo puedo hacer? ¿Quiénes aplican? ¿Dónde hay que inscribirse? ¿Dónde hay que inscribirse? ¿Qué parámetros toman ustedes, si es que hay alguno? Muy, muy simple, es bienvenidosamipueblo.org, porque es una asociación civil sin fines de lucro. Sí. Y ahí tenés una entrada donde tenés Soy Familia, y, digamos, me interesa el programa, y que pongan simplemente su nombre, su correo electrónico, un teléfono, y nosotros nos contactamos. Ajá. Y si son pueblo, lo mismo, porque el pueblo también está levantando las manos, tenemos muchísimos contactos de los dos lados, y está bien, porque los primeros que levanten la mano son los que, obviamente, la información se les va a mandar, cuando apenas cerremos las estrategias con el gobierno nacional y con los gobiernos provinciales. Sí. Así que, digamos, estamos en el desarrollo, estamos muy felices de poder llevarlo en este momento, con una prueba demostrada, porque hoy en día sería, con esta imposibilidad de tránsito en este momento, sería imposible demostrar esto. Claro, sí. Pero apenas nos da el tiempo para prepararlo, y para que esas familias que se anoten reciban las invitaciones para las charlas informativas, las informaciones necesarias, la visualización de los pueblos, todo lo que viene, y lo mismo el pueblo reciba a los personal capacitado, a los equipos capacitados, para ayudarles a descubrir sus oportunidades. Claro, y esto aumentó la cantidad de mensajes que les llegan a ustedes con respecto a la cuarentena que estamos viviendo hace más de 101 días, que la gente realmente cambia de opinión y dice, quiero dejar la ciudad. La prioridad de la ciudad quedó totalmente demostrada. Sí, en este momento no solamente aumentó, sino que es un hecho que el éxodo inverso ya es una cosa instalada en el mundo. Antes de eso ya venía dando avisos, pero hay muy pocos observadores de eso. Nosotros estábamos sintiendo todo esto que pasaba y además trabajábamos con gente y decíamos, bueno, ¿por qué se sigue invirtiendo en la ciudad cuando la gente no está? La mayoría de la gente no va a un teatro, no va a estrenos de cine, no tiene esa posibilidad y vive en una ciudad por una cuestión de trabajo. Entonces, cuando sabemos que la gente vive donde puede, no donde quiere, y que el motor de la migración, en el 70% de esto de la migración, mundialmente es por una razón económica, y vemos que esto es un proyecto de vida, se puede revertir rápidamente cuando se prepara la comunidad y se va haciendo olas de migratoria sostenibles. Porque nosotros trabajamos en migración planificada. Esto es muy importante. La comunidad sabe cuándo puede decir no y por qué debe decir no para crecer correctamente, coherentemente. Ah, eso es importante. No es cuestión de desbordar. Resaltar que la comunidad también tiene voto o tiene voz en esto a la hora de recibir a alguien nuevo. Sí, 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 es un proceso compartido, claro que sí. Es un proceso integrado con una comisión de apoyo, con comunicación a vecinos. Es un proyecto que empodera a la comunidad de su propio destino, que va acompañando a las familias en las etapas de transición. La comuna se integra muy bien y debe integrarse, porque hay cantidad de casas que se construyen, hay cambios estructurales que deben organizarse. Hay un mapeo de sostenibilidad, cuántos niños podemos recibir. Nosotros metimos 60 niños en un año. Entonces, todo eso había una capacidad que se estudió previamente. Y las escuelas rurales son muy buenas. O sea, las escuelas de los pueblos son increíbles. Claro. Cintia, y con respecto a la hora que la gente se tiene que mudar, ¿tiene que llevar alguna inversión? ¿Tiene que llevar algún ahorro para poder implementarlo en algo? ¿Alguna profesión que sabés que está faltando en el pueblo o que la necesitan ayudar un poco más? Claro. Cuando uno se presenta, dice, vamos a poner, yo reparo máquinas. Sí. Entonces, se hace el match con ese pueblo que necesita un reparador de máquinas. Esa persona tiene una capacitación en el pueblo y online, ¿no? Tenemos una modalidad mixta. En el pueblo va con los emprendedores del pueblo, porque todo se trabaja en el pueblo también con emprendedores locales, se le brinda la capacitación. Durante tres meses, esa persona prepara su plan de negocios. Tal vez nunca yo hablar antes de un plan de negocios, pero en ese momento va a estar con compañeros yendo a lugares de la zona, viendo cuáles son los potenciales clientes. Luego que pasó el proceso de preselección, está seleccionado para invertir, porque el plan de negocios es sólido y lo ve él, o sea, que esa es la mínima inversión que hace, va dos o tres veces al pueblo y además hace su tarea online, explorando, haciendo llamados y demás. Y una vez que presentas un plan de negocios y que es lógico, que resulta verificable, que puede hacerlo, tiene seis meses para la implementación, que está totalmente acompañado con una mentoría muy fuerte, con otros compañeros, porque la idea es el grupo y todas las familias que están elegidas van en grupo y se apoyan y hay como reuniones semanales, llamados individuales, y eso hace la fuerza del programa, ¿verdad? Después tenés a otros que tienen, ya saben lo que es un plan de negocios, pueden hacer tranquilamente sus canales, que no necesitan ese apoyo y que con la visualización nomás de que su negocio funciona, nos han llamado cantidad, vendedores de autos, personas que fabrican garrafas de gas, todo es eso, se pueden instalar en cualquier lado y pueden realizar su negocio. La pregunta entonces es, ¿la gente que está yéndose allí es porque en realidad quiere una mejor calidad de vida o en realidad quiere desarrollarse económicamente, busca laburo, o hay un mix? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Es un proyecto de vida lo que buscan, porque las ciudades se expulsan hace tiempo y están demostrando la fragilidad que tienen y todas las promesas que incumplen, porque se han hecho muchos proyectos y muchas inversiones en la ciudad en términos de ser verdes, de ser más ecológicas, de ser más resilientes, cada vez se le ponen más metas y sin embargo las ciudades son las que emiten el 70% de gases de efecto invernadero, generan el 70% y esto, digamos, hablando, crecen de espaldas al planeta, consumiendo el planeta y ofreciendo un espacio muy hostil para la gente. Es cierto. Realmente, cuando una sociedad, una ciudad se sobredimensiona, hay que tener en cuenta que esto sucede, que esto no es bueno, hay una medida, la probamos por primera vez en el mundo, estas megaciudades están probadas, nunca hubo un trazado, digamos, histórico, nunca existió esto. Entonces, hoy en día demostramos con esta tendencia que resulta insostenible por donde se la vea y luego viene la pandemia y es el colmo, es la gota que rebalza el vaso y ahora la gente está buscando desesperadamente ir hacia un lugar en el proyecto de una vivienda o tenés un proyecto de vida como el que ofrecen. Claro, es que en realidad es precisamente eso, lo que queda demostrado en el 95% de los casos del coronavirus, del COVID-19, se dan en los centros urbanos donde, por ejemplo, a ver, en la ciudad de Buenos Aires, en cualquier barrio más o menos populoso que son la mayoría, viven en una manzana, pueden vivir 3.000 o 4.000 personas. Entonces, obvio que entre tanta concentración de gente, los virus se reproducen de manera muy veloz y muy eficiente, entre comillas, y sí, no son ámbitos prospicios y no solamente en Argentina, estás hablando de Tokio y la gente duerme en palomares. Claro, hay un paradigma humano que se ha equivocado. En Tokio empujan la gente a los trenes, ¿necesitamos eso para ser eficientes, estar de cuerpo presente? ¿Y Manhattan? Demostrablemente no, porque trabajamos, nosotros trabajamos esto hace siete años desde un pueblo de Suiza de menos de 5.000 habitantes y no por estar en un pueblo necesitamos, estamos menos, siendo menos eficientes. Claro. Sí. Trabajamos con un pueblo en Santa Fe que, como un pueblo típico de Argentina que no sabía cómo crecer, perdía su población y descubrió que tiene todo un potencial y lo trabajó y ahora está creciendo, tiene toda la capacidad del tope cubierta de sus viviendas. Hay 20 viviendas en alquiler cuando antes venían gente golondrina y estaban tres meses hoy en día, están construyendo, están creciendo. Claro, Cintia, con respecto a esto, a las casas, las viviendas, ¿qué son? Son viviendas prefabricadas, son viviendas que estaban en alquiler hace mucho tiempo y deciden apoyarlas en este proyecto, la gente tiene que pagar ese alquiler de la casa que ustedes le brindan o puede elegir qué casa quiere y también si se da la ocasión de que mujeres solas deciden emigrar a otro lado. Sí, hay una, en relación al tema del hábitat es importante ese mapeo desde luego y ese mapeo fluye permanentemente porque es un mercado, ¿verdad? Una casa que se toma es una casa menos y al mismo tiempo hay un trabajo para hacer con el gobierno porque el gobierno financió y acá es muy importante el 80% del desarrollo con tema de viviendas que da, digamos, hay una inversión pública que se destina a la ciudad o a otro lugar y el gobierno de Santa Fe acompañó esta experiencia con la construcción de 20 casas que se pagan a 20 años, 25 años como ellos dan sus planes sociales del mismo modo que los pueden dar en la ciudad y después tenés todo un mercado de la gente que por ejemplo no tiene califica hay una aplicación de criterios es decir, para tener una casa no va a ser una persona jubilada no va a ser una una persona independiente va a ser una familia porque se favorece a los niños por eso entonces para que quede claro una mujer sola entonces si en este caso está escuchando que quiere una mejor calidad de vida que quizás todavía no formó su familia o que es mamá soltera quizás en muchos casos con hijos es una familia pero en el caso de una mujer sola en mi caso por ejemplo quiero dejar la ciudad directamente ¿puedo ir a acceder a este beneficio o no? 23 años trabajo pero ahora quiero mudarme a alguno de los pueblos de ustedes ¿puedo o no? por supuesto porque la visibilización que se le va a dar al pueblo como se le dio a Colonia Belgrano la gente fue y entró por una canalización tenés un paquete remigratorio dado por una bienvenida donde vos tenés una persona de contacto vas a ver la vivienda que podés alquilar ya te integran con una bienvenida y ya podés decir vas a hacer la visita al pueblo si querés anotarte para las capacitaciones podés no vas a calificar para la vivienda pero calificás para lo otro claro Cintia y por ejemplo en este pueblo que vos mostrabas en Colonia Belgrano la gente con que se encuentra para hacer actividades no sé si hay teatro si hay cine si hay clubes como son las actividades y las posibilidades de entretenimiento allí también hay más vida social en un pueblo que en cualquier ciudad tenés una oferta increíble todos los días mira hay proyección de film antes de la corona ahora ya está un poquito mejor pero proyecciones de film que manejan los niños o jóvenes hay un club de jóvenes que genera actividades para jóvenes tenés club de patín y competencia coro van y traen gente y se van de pueblo a pueblo y también viajaron a Europa y vienen coros de Europa es increíble lo que hace ese pueblo tenés la fiesta del brislet que traen 3.000 personas en dos días y trabaja todo el pueblo hay cada vez una agenda digamos social los happenings las cosas que suceden en los pueblos y entre pueblos es mucho más que lo que uno imagina se ha perdido realmente ese contacto con la vida que tienen estos pueblos y la vida que en realidad viviendo en un pueblo y habiendo vivido en ciudad y en ciudad capital digo Dios mío qué desmistificación que hay que hacer de todo lo que creemos porque no tiene nada que ver con lo que nosotros asumimos que es claro Cintia y cuando la gente entra a la página de Bienvenidos a Mi Pueblo ¿tiene un listado de los pueblos a los que puede acceder o ustedes disponen de eso? No nosotros disponemos de eso porque hay un problema el colapso de la gente nosotros tenemos lo que hicimos efectivamente con Colonia Belgrano no lo podemos repetir vamos a alargar varios pueblos a la vez porque Colonia Belgrano estuvo colapsada durante años recibiendo llamados telefónicos gente que se venía con valijas y demás y eso hay que evitarlo estratégicamente vamos a ofrecerlo cuando ya tenemos todo el digamos el circuito ya convenido y muchos pueblos a la vez es una para protegerlos porque son comunidades pequeñas porque tiene hay que digamos canalizar eso de una moda ordenado y bueno no con impaciencia ¿no? y es importante hay pueblos no necesitan correr y por sobre todo en este momento es imposible por la pandemia así que nos dan el tiempo para prepararnos y luego cuando llegue el momento vamos a hacerles los nexos a las oportunidades que se van elaborando lo que si les vamos a pedir antes es que generen sus perfiles pero esto viene una vez que se anotan primero se anotan tranquilos después viene la generación de los perfiles y ya con eso hay un acompañamiento ¿qué es lo que se le pide en ese caso? una vez que ya se anotaron ya pasaron el primer paso digamos el segundo paso ¿qué documentación se le pide? un proceso propio ¿qué documentación se le pide? ¿y qué le vas a pedir? le vas a pedir toda la documentación que es en esa escuela primaria secundaria terciaria qué tipo de de trabajo realizás cuál es un currículum ¿verdad? si si es una persona que tiene que tiene clientes tiene que decir dame uno o dos clientes que puedan hablar de vos para saber que esta persona realmente si es un plomero que es matriculado o no es decir hay una hay una selección porque digamos no conocemos esta persona y tenemos y esa persona quiere generar un perfil creíble y después lo acompañamos cuando está preseleccionado porque ya pasó por todo eso está preseleccionado puede decir también yo tengo un trabajo home office porque ahora mi empresa me necesita una vez a la semana y entonces bueno presentará la conexión con la empresa y demás y bueno ya tiene un ingreso asegurado o sea hay personas que no van a tener que hacer ni siquiera su plan de negocio pero lo vamos a a decir que lo haga porque siempre hay alguna cosa que es importante no solamente en el plan de negocio se hacen planes de negocio sino además se le hace una bienvenida y también entender que son sistemas distintos que una ciudad es una cosa que vivir en un pueblo es otra y entonces ese sistema que lo va en el que él se incorpora o ella se incorpora requiere de una adaptación que sufrieron las familias y no sufrieron porque al principio fue uy Dios mío esto es mi sueño y ahora era como yo antes corría llevaba a los chicos al colegio venía y alguno vecino le decía que andas corriendo si esto no es la ciudad claro y entonces acá se hace la siesta y ellos viste corrían a la una a las dos de la tarde no 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 y no se trabaja menos no no claro hay un horario y hay un respeto por el espacio por el tiempo por el mate que en la ciudad te lo tragás en mate en un subte en un tránsito es recuperar claro es recuperar ciertas prácticas ciertos valores ciertos usos el contacto el barrio el vecino la amistad me parece que acá estamos como decimos los jóvenes y los más chicos muy limados donde todo el tiempo estás corriendo y por ahí no conoces ni a tu propio vecino con el que lo ves pero no tenés interacción esto pasa mucho en la ciudad me quedé enganchado con lo que dijiste de la explosión que tuvieron en Colonia Belgrano hay un límite o sea ustedes están también previendo que esos pueblos tengan una capacidad para que no vuelvan a ser para que no se transformen en ciudades hay una una digestión de olas remigratorias que tenemos muy clara o sea un pueblo puede digerir entre el 10 y el 20% de la población con camadas verdad si está hay pueblos que son fantasmas y ahí es como una repoblación hay pueblos que tienen una o dos familias en la Argentina entonces ahí hay un concepto distinto ahora esos pueblos que tienen una capacidad que llegó a ser de 3.000 habitantes y tienen capacidad para mil tampoco le podés poner el 50% que le falta o el 100% equivalente en la primera ola inmigratoria entonces lo que vamos a hacer es desde luego también ir llamando familias haciendo el match de acuerdo a las capacidades del pueblo también hay que ver lo estructural se va analizando son mapeos y son mapas sostenibles justamente para no colapsarlos Cintia nombrabas pueblos fantasmas no sé si viste hace un tiempo que en Italia hay un pueblo que querían empezar a llenar de habitantes varios lugares y que ofrecían casas prácticamente gratuitas para poder habitarlas ¿viste este modelo? ¿copiaste algo de ahí? ¿se te ocurrió también la idea surgió por ese lado? no, no la idea no surgió por ese lado sino por las ciudades colapsadas dentro de nuestro lugar y el despoblamiento y lo nuestro nunca fue el tema la vivienda lo entendemos como el cierre limita es limitante es importante es un pilar fundamental pero no es el primero el primero es la bienvenida el central es el trabajo porque las casas fueron abandonadas por alguna razón y hoy en día se venden en forma simbólica en Europa a un euro muchas casas del sur de Italia y demás pero ahí se necesitan los mapeos y demás nosotros estamos el gobierno básicamente el gobierno de Molise está en contacto con nosotros donde salió esto que tiene 104 pueblos donde están regalando casas pero lo que necesitan es un proyecto como bienvenidos a mi pueblo porque hay lugares donde hoy se puede incorporar cierta cantidad de personas y hay que hacer un programa en relación a la bienvenida lo económico y qué bueno que tengan vivienda digamos así Cintia además estos proyectos comenzaron a raíz del COVID-19 lo de los otros países en Italia por ejemplo en estos pueblos que Penelope mencionaba y ustedes estaban empezaron antes también se daban de antes y surgieron a raíz de esto de que el COVID-19 bueno para fomentar el turismo con respecto aquí a bienvenidos a mi pueblo en la República Argentina ¿se exige ser de nacionalidad argentino o puede ser alguna otra nacionalidad? No viste como es Argentina se maneja muy bien con residentes entonces siempre digamos los que tienen residencia digamos son aceptados y esto resulta importante ¿verdad? porque eso es el estado de derecho que debemos respetar si no tiene permiso es otra cosa pero los residentes también tienen derechos adquiridos por tener ese permiso de residencia claro Cintia y ustedes a ver no sé si lo dijiste me parece que no ¿tienen algún como una especie de patrón o de en el sentido de esos pueblos tienen que estar alejados una cantidad de kilómetros cierta cantidad de kilómetros de alguna ciudad importante o no? si trabajamos de manera satelital es necesario tener una ciudad cabecera ciudades intermedias es decir eso es el potencial de la región y los pueblos que están cercanos muchas veces pierden población increíblemente estando a 70 kilómetros o 100 kilómetros de una ciudad capital lo cual resulta inentendible y es simplemente digamos desde el punto de vista sociológico se puede entender por cómo lo que quedó en el el imaginario colectivo de esos pueblos se expulsa un niño en una pueblo nació pensando que se tiene que ir del pueblo porque en el pueblo no hay nada que hacer y esto es el digamos lo contrario es la impronta que tenían antes del coronavirus y antes de bienvenidos a mi pueblo también en Colonia Belgrano y hoy con los niños cuando llegaron les decían pero vos estás loco esto es Disney claro salían con la bicicleta iban a hacer la bicicleteada hacían la hamburguesada y cómo se te ocurre pensar que en la ciudad vas a vivir mejor no me voy ni loco que vivieron encerrados les devolvieron un espejo claro que ellos no no imaginaban ellos imaginaban que vas al cine al teatro que te la pasas bárbaro que todo lo de la ciudad y que tenés que ir a la ciudad y otro mito es las universidades ah no eso te iba a preguntar qué pasa pero en universidades en un pueblo no hay en ninguna parte del mundo pero por eso qué pasa Cintia cuando llegan los chicos a esa edad la edad universitaria en estos pueblos qué es lo que piensan que va a ocurrir bueno lo que ocurre es lo que ocurre en todos los pueblos del mundo que como ocurre aquí en Suiza también desde los pueblos van a las universidades y a las facultades incluso que son las mejores o que uno cree que debe ir entonces se alquila un departamento comparte con otros como hace muchos y por ejemplo el presidente comunal de Colonia Belgrano fue a la universidad de Rosario volvió a su pueblo y terminó siendo bueno tiene su empresa y demás y es presidente comunal y sus hijas estudiaron en Rosario lamentaron estar en Rosario y después volvieron a su pueblo cuando el pueblo ofrece no hay ninguna razón para uno puede de joven por supuesto las luces deslumbran y demás y mientras uno se lo pase bien pero después hay un momento en donde la ciudad muestra toda su hostilidad y uno empieza a escuchar los ruidos estar en jaque todo el día y llegando a una reunión tarde porque estuvo en un colapso de tránsito todo eso es lo que nos pasa a veces te dicen ah pero si te llega a pasar algo en otro hospital en un pueblo y cuánto tiempo tenés que estar en una ambulancia si te llega a pasar algo en una hora pico sí a ver hay beneficios pros y contra tanto en la ciudad como en los pueblos en todos lados es cuestión de adaptarse de ir queriendo de cambiar de estilo directamente para aquellas personas que estén en la ciudad y deciden mudarse a algún pueblo de la república argentina cintia ajá y directora de bienvenidos a mi pueblo muchísimas gracias por esta comunicación muy pero muy interesante y seguramente ahora te lleguen muchas invitaciones para anotarse muchas inscripciones muchas gracias fantástico enormes gracias a ustedes y que bueno que pronto puedan salir de este lugar de confinamiento que esto que lo venzamos con mucha esperanza y con respeto también por todos y un abrazo y adelante y ojalá que bienvenidos a mi pueblo le dé solución a muchas familias y a muchos pueblos muchas gracias